El Caribe te trae el mundo de la repostería, una colección que nos lleva a sorprendernos y a deleitarnos con todos los secretos de una de las áreas más deliciosas de la cocina. Busca tu libro por sólo 125 pesos cada tomo. Completa tu colección de 12 libros con recetas paso a paso y fotografías ilustrativas para preparar los dulces más deliciosos. Si eres suscriptor del periódico El Caribe, podrás llevarte la colección completa con un 15% de descuento. Búscalos en las principales avenidas de Santo Domingo y Santiago o accede a tu tienda virtual de Selecto www.selecto.com.do Para más información, contáctanos al 809-683-8333 y 809-683-8334.